Un camión de gran tamaño utilizado como el caballo de Troya de esta organización transportaba un cargamento de droga que llegaría al corazón de la zona sur en la región metropolitana. Pero el trabajo del OS-7 de carabineros y el implacable olfato del perro Frodo permitieron frenar la distribución de las sustancias. La operación en medio dejaría al descubierto de grandes ciudadanos colombianos que estaba sentado en la capital. El Bope y el OS-7 llegaron a tres domicilios, dos en Zoniago y otro en Cerrillos, donde realizaron allanamientos simultáneos. Se trataba del brazo de la organización que esperaba por el cargamento de droga. Que por información de inteligencia y conocimiento que tenemos con las diferentes policías, traían la droga desde Cali, al parecer desde el Valle del Cauca. Quien realizaba este periplo fue identificado como el líder de esta organización transnacional, un transportista colombiano de 56 años, que para camuflar su real negocio simulaba ser un vendedor de sal. El nombre imperio de esta organización dice relación por el análisis que nosotros desarrollamos de inteligencia antídroga, en donde este individuo en los últimos años tuvo un incremento patrimonial bastante elevado. Tenemos información que en Colombia tiene ganado grandes tierras. Se hizo en muy poco tiempo con al menos dos camiones con sus respectivos semiremolches, sin que al menos los registros de fuente abierta, impuestos internos, por ejemplo, mantuviese algún tipo de ingreso formal. O que hecho en el mes de agosto, un mes antes de la detención, adquirió un nuevo camión, con el cual fue sorprendido transportando la sustancia ilícita. Tras seis meses de trabajo policial, lograron intervenir su teléfono y el de su clan. Que permite tener un monitoreo constante de ciertos movimientos de esta organización, a tal punto que se logre identificar el día exacto en donde uno de los camiones cargado con una sustancia que se desconocía hasta el momento, que posteriormente se supo era sal, trasladarían cierta cantidad de sustancia ilegal a la región metropolitana. Vigilado por tierra y aire, un monitoreo constante de este camión de gran tamaño, efectivos policiales lo controlaron en Chañaral. Ahí entró en acción el can detector de drogas y frotas, que en cosa de segundos dio la señal. ¿Qué pasa con mi cachorrito que hay ahí? ¿Qué pasa con mi perro? No, pero bien, cachorro. Miró, mi ejemplar que ni me acaba de dar una marcación ante la sustancia, así que era la victoria. El camión sigue su curso, pero ahora bajo el control de agentes encubiertos de la policía uniformada, que acompañan a los ya imputados a realizar la entrega en Renca. En ese punto, 25 sacos con droga quedaron en manos del clan. Faltaba la revisión de las casas. Entre el fragmento y lo que fue incautado en los domicilios, se decomisaron 251 kilos de marihuana, un kilo de pluridrato de cocaína, un kilo de MDMA, y 540 gramos de ketamina. Además, de 9 millones de pesos en efectivo, y 591 dólares. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de alto auspicio, respecto de todo el secreto de la prisión preventiva, con un plazo de investigación de 120 días, y la incautación de diversos vehículos, entre ellos los camiones del principal brazo operativo o líder de esta organización. Este trabajo se realiza con operativos en todo el país, y también, algo muy importante, en la frontera. Y justamente en esta oportunidad, gracias a la investigación, de los 17 carabineros se logró detectar casi una tonelada de drogas. La investigación ahora busca esclarecer si además del delito de tráfico de drogas, existe el de lavado de activos, ya que a juicio del persecutor, habría indicios suficientes que indicarían que los ingresos de este transportista vienen netamente del tráfico y no de la venta de sal.